hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de willsorama felices fiestas amigos seguidores y suscriptores el martes día de navidad no hubo programa por razones obvias pero como publiqué el custom colectivo el domingo sé que no os importaría hoy os traigo un custom que tenía pendiente por aquí por enseñaros que desde que lo vi en la calle pensé en hacérmelo ya que existía el modelo en hot wheels así que no me voy a enrollar más que queréis verlo y comenzamos este bonito coche utilitario hatchback de tres puertas es el volkswagen golf mk7 el de séptima generación vaya apareció en el catálogo de hot wheels en 2016 en la serie premium euro style de los carculture en un color azul metalizado precioso con unas ruedas de goma y unas llantas doradas muy muy bonitas después han aparecido en los básicos en colores amarillo y rosa con onomatopeyas de cómic los típicos bocadillos con las palabras cracks y zoom y después este que veis de los then and now entonces y ahora junto con el mk2 que ya os enseñaré porque también lo voy a hacer un custom recientemente ha aparecido en otra serie carculture de temática golf el volkswagen golf es uno de los coches más vendidos de la historia de la automoción con más de 30 millones de unidades fabricadas desde su primera generación existen tantísimas configuraciones de modelos que sólo os diré la más básica y la más potente el modelo más básico es de tan sólo 1000 centímetros cúbicos con 86 caballos de potencia y el más potente tiene 2000 centímetros cúbicos y 310 caballos de potencia también existen motores diesel y híbridos y eléctricos los modelos más míticos han sido siempre los gti hasta que aparecieron los gtd diesel y los recientes r performance que sustituyen a los anteriores r32 y antes de enseñaros mi custom me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucasop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón existen muchos colores hoy en día en los coches y cada vez aparecen colores más bonitos o diferentes a los anteriores pero cuando vi este golf gt y mk7 en color dorado me enamoró acostumbrado a ver los blancos negros o rojos colores muy muy vistos en este tipo de coche cuando lo vi pensé rápidamente en hacerme la versión custom de él se le quitó la pintura y se le dio una capa de imprimación para después pintarlo de dorado y se dejó secar todo un día después se le detallaron los espejos en negro y cromado por detrás los pilotos traseros rejillas delanteras y faros y se le pintó a la famosa línea roja de los modelos gti que en esta generación atraviesa la rejilla delantera y los faros después se le pusieron los emblemas mediante decals aunque una vez barnizado no me han acabado de convencer del todo además se pintó la antena en el techo de negro y plateado los tubos de escape por último le puse las ruedas de uno sport del 50 aniversario racing que estoy haciendo custom y ya os enseñaré porque las probé a ver qué tal le quedaban y me gustaron muchísimo así que decidí dejar sales y antes de finalizar el vídeo os recuerdo que ya está en marcha la tienda online donde he creado algunos diseños que estoy convencido de que os van a gustar y a precios competitivos se fabrican en europa estados unidos y méxico así que el transporte debería tardar muy poco y los gastos de envío deberían ser más económicos si queréis echar un vistazo y ser uno de los primeros en tener el merchandising oficial de willsorama podéis verlo en willsorama.com barra blog barra tienda o entrar directamente a willsorama.com y hacer clic donde pone tienda todas las sugerencias son bienvenidas y podéis dejármelas como siempre en los comentarios espero que os haya gustado el vídeo de hoy no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale al pulgar hacia arriba de me gusta suscríbete al canal y estarás informado de los dos vídeos que se publican semanalmente también puedes seguirme en facebook e instagram en mi página web willsorama.com nos vemos en el próximo vídeo gracias por visitarme y saludos a todos